Amigo, ¿se aprieta conmigo? No, la comida. Por eso comemos los dos. Ah, ok. Pero usted quiere que ella le invite a mi mamita. Ella quiere, ¿verdad? Bueno, amiga, ¿quién nos va a encantar hoy? Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Bueno, amiga, vamos para que sean los tres de la noche. Sí. Gracias, gracias.